¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video más de Degg Bicho Games y estamos en Call of Duty Black Ops 3, camino al prestigio número 2. Es todo un pinche pedo acoplar eso de Call of Duty Black Ops 3, camino al prestigio número 2. Pero antes de proseguir este pedo, vean el cambio de color de esta madre. Es impresionante. Para que vean que no es de que esté bien mamado, nada de eso. Pero bueno, vamos con la Manowar. Así que a ver qué te toca. De entrada, este mapa no se me da nada, nada, nada mal. Hay puntos dobles. Ya se me hacía muy raro de que todo estuviera tan perfecto en esta situación. A ver, veamos. Uy, no mames, me salvaste, wey. Nada de nada. Nada de nada. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, la puta madre. Ok. Vamos, vean. Ok. Wey, no mames. En definitiva, ese mapa que no se me da en los más mínimos. Se va. Se va, se fue. Ahora, si voy mucho hacia arriba es porque la tele me quedó un poquito arriba y la cámara la tengo acá abajo. Entonces, pues ya saben el por qué, ¿no? Así que es difícil, es difícil. La verga. Cámara morro, cámara morro. Ok, no es mi noche. Doble baja. Dale. Dale, dale, dale. O sea, por sacar doble baja ya te sientes el puto amo. Claro que sí. ¿Por qué no? O sea, digo, déjame. Es mi doble baja. Mira acá, una triple, una triple, una triple. Así que, puro choro. Y de una asistencia, pero ahora todo el pinche team viene por acá. Ahora sí. Te voy a romper. Puta madre, me puse. No, no, no. Ahora sí, que rompo hortos, eh. Agárrense. Agárrense. Vamos a remontar esto, como ya lo hicimos anteriormente. Y vamos ganando, que es lo más que ganar. Güey. Antes de sacar el especialista. ¡La puta! Dale, dale, dale. También disculpen la cara de subnormal, digo. Es, no es nada fácil acostumbrarse a ese pedo. La chinga tu madre. Neta, neta, neta. Pinche Skyler. ¿Por qué me pongo los puños? Yo y mi muy verga, ¿no? Dale, mira. Todo tuyo. Ya les jodí la vida, mis amigos. Dale otra vez. ¡Uy, uy, uy! ¡El agua, güey, se hacía ahí! ¡Jajaja! ¡A la madre! ¡No! Vamos la gente, no os preocupéis, tíos. No os preocupéis. Que, mira ahí, mira ahí. Que, que pillo, que, que pillo. Que, que pillo eres, eh. Ok, nos damos la vuelta por acá. No encuentro a nadie. Me da como son, me da como son, me da como son. Yo no tengo la culpa. Mira mis mamatas. Mira mis mamatas. La chinga tu madre. Todo esto es muy difícil, eh. Estar concentrada en dos áreas. ¡La puta! Pero me terminó chingando. Perfecto. No, 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 mire. Nos llevamos la joya. La partida de hoy, eh. Bien. Dale, yo te ayudo. A ver. No hay pedo, no hay pedo. No hay pedo. Bien, ahí. Dale, y échate a correr, padre. Porque si no. No, mames. Iba a ser demasiado. Demasiado. Si no, lo tumbaba ahí por atrás. ¿Viste cambio, güey? No es normal. ¿Cómo se nota que no usas estas pinches playeritas de mamá dolores? Ay, que nadie. O sea, es cabrón. Te explico por qué no maté a nadie. No, mames. ¿Por qué no maté a nadie? Por noob. Güey, este güey. 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 Que aplican la envolvente, eh. No, hombre. Nada, pendejos estos güey. Ok, nos metemos por aquí. Y les aplicamos la que te envuelve. Cámara, vamos de regreso. 92. 84. 94. Pasamos. A nada. Pude haber sido doble, güey. No mames. Es que es lo chido, ¿no? Es que es lo chido, ¿no? Es lo chido del Call of Duty. Veo la reacción de la gente. Y cuando se emputa, güey. Y como a mí no se me da ahí, tenemos la victoria, gente. Está de huevos, eh. Neta, ¿qué subirlo a 100? No estaba en 100, estaba en 75. ¿Ustedes lo recuerdan? Yo lo recuerdo, ¿no? Tiene hace mucho que estaba en 75. Pero me alegra, me alegra que lo hayan subido a 100. Porque así puedes quedar en el segundo puesto o en el primer puesto. Y está de huevos. Y sigo viendo esto, ni sigo te lo mando. Así que, gente. Solo les dejo. Estaba sin los estados, si saben darle like. Suscribirse picando el botoncito de aquí abajo. Si quieren seguir viendo videos míos, subo videos todos los pinches días. Jamás había dicho esto de esa pinche manera. ¡Te cagas! ¡Adiós!